Hola, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde usted me sintonice, queridos amigos que siempre sintonizan la página de Cricol. En esta tarde, darle gracias a Dios, perdón por el retraso, pero un problema técnico que han actualizado la forma de transmisión y esto pues interfirió para poder entrar en el tiempo que normalmente lo realizamos. Pero gracias a Dios, ya estamos con ustedes para poder realizar esta transmisión en vivo. El día de hoy quiero compartir con ustedes sobre artrosis de rodilla. Para poder referirme al tema de artrosis, tengo que explicar un poco cómo es que funciona la rodilla, quiénes forman la articulación y por qué es que se daña tanto. La rodilla como articulación está formada por el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo y este se encuentra en la zona del muslo. Luego, en la parte de la pierna o la pantorrilla que normalmente se conoce, en esta tenemos lo que es la tibia y evidentemente la rótula o patela, que es ese huesito móvil como tal. Todo esto forma lo que es la articulación de la rodilla, pero la patela como tal, lo que ejerce es un grado de movilidad, más no carga peso. Esa es la articulación, pero internamente tiene cartílago y está sostenida o se mantiene de alguna manera estable la rodilla a través de ligamentos y evidentemente tendones que son los que recubren. Tenemos ligamentos colaterales que son los que están al lado de la rodilla, tanto por la parte de adentro como por la parte de afuera. Estos generalmente se dañan cuando hay caídas bruscas y la rodilla se va de un solo hacia adentro y el pie hacia afuera. En este caso, entonces hay un estiramiento del ligamento interno y entonces cuando la persona camina, tiende a irse hacia adentro. Pero puede que haya un daño en el ligamento externo que es cuando la persona se cae y la rodilla se va hacia afuera y el pie hacia adentro. Entonces hay un estiramiento o ruptura puede haber de lo que es el ligamento colateral externo. Pero además de estos ligamentos, también hay en su interior lo que son los meniscos, que estos tienen básicamente la forma como de una medialuna. Y esta estructura básicamente es una estructura de soporte o un colchón en la articulación. Y tenemos lo que son los ligamentos cruzados anterior y posterior, que estos lo que hacen es que la rodilla se vaya hacia atrás o se vaya hacia adelante. Entonces la estabilidad de la rodilla internamente, ¿quién la da? Los ligamentos cruzados anterior, que lo que hace es que evita que la rodilla se vaya hacia adelante, el cruzado posterior que evita que se vaya hacia atrás y los colaterales, que estos lo que hacen es evitar que haya movimientos hacia afuera o hacia adentro, una inestabilidad. Entonces esa es nuestra rodilla. Ahora, ¿por qué entonces o cómo es que surgen los daños de la rodilla? Ahora, hay varios factores que quiero compartir con ustedes, pero la rodilla es una de las articulaciones que más daño sufre porque es una de las articulaciones que más carga soporta. Entonces esta se denomina articulaciones de carga. Y evidentemente, como es una articulación de carga, entonces todo el peso que hay por arriba de las rodillas terminan depositándose en la rodilla. Y esto es una de las causas por las que las personas de todas las articulaciones que nosotros tenemos de carga generalmente las primeras que empiezan a quejarse las personas por dolor es las rodillas. Y el otro es que generalmente son expuestas a traumatismos y no hay una estructura muscular que la cubra como tal. Y esto entonces hace que con traumas, ya sea de impacto directo, entonces puede producir a este nivel daños. Los factores de riesgo para desarrollar problemas de rodilla son múltiples. Entonces, si hablamos de las artrosis, tenemos que, tenemos, valga la redundancia, aquellas que son degenerativas. ¿Qué significa esto? Que estas son producto del envejecimiento, producto ya de la edad y de una serie de factores que se han ido acumulando durante toda la vida y que al final es una de las causas por las que se va deteriorando ese cartílago. Pero también tenemos las artrosis postraumáticas. ¿Qué es esto? Aquellos pacientes que sufrieron un accidente, que tuvieron una fractura a nivel de la rodilla, que tuvieron una fractura a nivel de la tibia, sobre todo en esa zona articular que nosotros le llamamos fractura, perdón, de los platillos tibiales, que es básicamente aquella fractura de la tibia que el hueso que articula con el fémur se fracturó y le tuvieron que colocar una placa o fracturas de fémur pero distales, aquellas que están muy cercanas a la articulación. Entonces, la fractura como tal produce el artrosis, no, el impacto, el daño, así como ese daño fue capaz de fracturar, de romper, de quebrar un hueso que tiene la resistencia de soportar impactos, entonces ese mismo impacto generó un daño a nivel de ese cartílago y prematuramente entonces lo va a dañar. De ahí que hay jóvenes que tienen estos antecedentes de los que yo les hablo y ya tienen rodillas artrosadas. También pueden haber artrosis prematuras, por ejemplo, en los pacientes hemofílicos, aquellos pacientes que tienen problemas de la coagulación y estos pacientes, incluso yo he visto un par de pacientes, tengo un paciente ahí en Tocoa que tiene antecedentes de hemofilia con cuadro de artrosis. He tenido pacientes aquí en la ceiba jóvenes que por la hemofilia tuvieron que colocarles una prótesis de rodilla porque ya había una artrosis severa. Entonces, el mismo proceso de la enfermedad hace que se vaya deteriorando el cartílago y en este caso no es por edad, sino asociado a una enfermedad como la hemofilia. También en pacientes que tienen artritis reumatoide, sobre todo como ¿cuál? Por ejemplo, la artritis reumatoide juvenil, aquellos pacientes que desarrollaron una artritis tempranamente, a los 15, 20 años, entonces hay un componente degenerativo en ellos y cuando no se trata adecuadamente, entonces este paciente puede terminar con una artrosis, incluso puede llegar a una anquilosis, o sea, en que se pegó totalmente y por eso vemos muchos pacientes con artritis que están rígidos y que caminan en puntas y sus rodillas ya están pegadas. Pero también las artrosis pueden ser producidas por ejercicios mal realizados. Hoy en día y antes de explicar para aclarar, lo que voy a decir no es que estoy en contra del ejercicio, estoy a favor del ejercicio, de hecho parte de nuestro manejo en los pacientes tiene que ver con el ejercicio, pero un ejercicio bien hecho es beneficioso, un ejercicio en malas manos es perjudicial. Entonces hay muchos pacientes que se dañan sus rodillas por participar de rutinas de ejercicios que no están adecuadas para ellos por edad, por peso o que son tipos de ejercicio que no están acondicionados a el tipo de constectura que tiene porque en su gran mayoría los gimnasios o parte de ellos no se hace una evaluación previa de cada persona que quiere hacer ejercicio para que lo oriente que es lo más adecuado y como debe de ir siguiendo. Entonces el ejercicio no es una receta de cocina en que todo mundo debe de hacer lo mismo y a todo mundo se le debe de exigir lo mismo para nada. Entonces cuando el ejercicio es mal hecho y cuando la persona hace lo que no debe de hacer termina con daños que puede ser en rodilla, puede ser en cadera, puede ser en columna. Yo en esta semana miraba a una paciente que me llegó a mi clínica con un problema lumbar que no tiene relación con lo que estoy hablando pero sí con el punto del ejercicio y ella va y hace ejercicio pero en cierto día le hizo un peso muerto, levantó unas barras y hizo una sentadilla con 70 kilos y posteriormente empezó con un dolor de columna. Cuando el examino hay un dolor le mando a hacer radiografías y hay un pequeño desplazamiento de un 25% de una vértebra ¿Quién se lo produjo? Una fuerza mal hecha. Entonces ¿Y qué pasa con esas rodillas? Cuando se hizo esa sentadilla no solo cargó el peso en la columna también la cargó en la rodilla. Entonces todos estos pueden ser factores de riesgo. Entonces en el caso del ejercicio sobre todo ¿Cuáles son aquellos ejercicios que más tienden a producir daño en la rodilla? Los ejercicios de impacto. Correr, trotar, saltar, brincar. Ahora ¿Es malo entonces correr, trotar, saltar y brincar? Para todo mundo no. De hecho hay atletas, hay corredores y ellos hacen atletismo pero tienen una condición. Ahora ¿Cuál es el gran detalle en este punto? Si yo soy una persona sedentaria común y corriente como la gran mayoría me refiero corriente en el sentido de que no tenemos disciplina de ir a ejercicio y todo. Y hoy en la noche entonces se me ocurrió y quiero cambiar mi estilo de vida y quiero ser saludable y mañana entonces digo a partir de mañana empiezo a hacer ejercicio y nunca lo he hecho y está bien hacerlo pero entonces mañana me levanto con toda la emoción y las ganas y lo primero que hago es porque quiero empezar a ponerme en forma en todo y empiezo a trotar. Entonces si nunca lo he hecho de entrada no lo puedo hacer porque evidentemente voy a terminar dañándome entonces ¿qué debería de hacer si quiero llegar en algún momento a correr? Primero tengo que empezar a educar mi cuerpo tengo que empezar a educar mi músculo tengo que empezar a acondicionar todo mi organismo para poder entonces llegar al nivel que es de trotar si a eso aspiro entonces para aquellos que hacen ejercicio sea en casa en gimnasio o donde sea le voy a dar cuatro cosas básicas antes de continuar toda persona que hace ejercicio primero debe de calentar calentar ¿y por qué es importante el calentamiento? porque el calentamiento es lo que permite que el organismo provoque una vasodilatación ¿qué es la vasodilatación? los vasos sanguíneos se abren están así se abren y al abrirse ¿qué favorece? mayor flujo sanguíneo y si hay mayor flujo sanguíneo ¿qué va a haber? mayor cantidad de oxígeno entonces el calentamiento es como cuando usted dice voy a viajar y antes de salir de la ciudad y si sabe que no hay gasolinera usted no se va a ir con el tanque vacío ¿qué va a hacer? se va a asegurar de ir a la gasolinera y de llenar su tanque de combustible revisa el rayador si está con agua y hace un chequeo cuando usted hace el calentamiento es como que usted vaya a la bomba del combustible y llenó su tanque entonces ese calentamiento favoreció eso que los tejidos que esos músculos que usted va a utilizar se carguen de oxígeno y por lo tanto entonces va a haber combustible para lo demás entonces el primer punto es calentamiento ya llenó el tanque luego entonces ¿qué hace? hay un estiramiento ya una vez que usted calentó todo su cuerpo entonces empieza a calentar más o menos deben de ser 5 a 10 minutos de calentamiento 5 a 10 minutos de estiramiento por lo menos siquiera 10 de calentamiento y 5 de estiramiento y estira los pectorales estira los brazos las manos estira los aductores las pantorrillas los pies pero no haga estiramiento sin haber hecho calentamiento primero calienta luego estira y una vez que usted ya hizo su estiramiento entonces empieza a hacer la rutina que va a hacer si es en un gimnasio comienza ya con su rutina de máquinas y todo pero si no es en un gimnasio entonces con eso que ya hizo 10-15 minutos empiece a caminar y va a ir caminando si nunca lo ha hecho camine 15 minutos descanse y de ahí otros 15 3 días después aumenta a 20 de ahí a 25 30 35 40 45 hasta llegar a una hora si usted solo caminó menos de 45 minutos no quemó calorías para efectos de quemar grasa solo hizo un ejercicio cardio mejoró su sistema cardiovascular y le va a ayudar para su presión para su azúcar y todo lo demás para empezar a quemar grasa es de 45 minutos en delante entonces una vez que ya empezó a caminar y continuó empieza caminando normal una vez que ya hizo los primeros días caminando normal empieza después caminando más rápido la siguiente semana la tercera semana empieza a a dar pequeños trotes y para trota y camina trota y camina y así va poco a poco hasta llegar a hacer ya el trote completo si usted hace eso no se va a dañar usted fue preparando su cuerpo el niño nació y de un solo camino no primero aprendió a dominar la cabeza de ahí a sentarse a gatear de ahí a hacer pininos y por último empezó a dar pasos caminó y de ahí poco a poco a veces se caía hasta que después ya corrió así es el cuerpo y una vez entonces que termina su tiempo de ejercicio el cuarto es enfriar el cuerpo porque con toda esa cantidad de ejercicio que usted hizo elevó la presión arterial más o menos de 10 a 20 milímetros y eso es normal y no le va no es que con eso se hizo hipertensa subió la frecuencia cardíaca ¿por qué? porque aumentó todo el metabolismo ¿qué pasa entonces? si usted hizo ejercicio y de un solo se paró y no hizo nada dejó el metabolismo elevado entonces va a tardar más en regresar en donde usted lo encontró si usted hace enfriamiento ¿y qué va a hacer para enfriamiento? lo mismo que usó para calentar y estirar con eso entonces usted está revertiendo que su metabolismo estaba arriba y lo llevó abajo gran parte de las lesiones que ocurren a nivel de los gimnasios uno es por la imprudencia en que queremos el primer día hacer lo que los demás ya están haciendo y dos es porque no o no nos enseñaron o nos enseñaron y somos indisciplinados y no hacemos esas cuatro cosas calentar estirar luego hacer su trabajo de máquina y por último enfriar en cierta ocasión tuve de paciente una persona que iba a un gimnasio y le pregunté si hacía esto y me dice no y su entrenador que le dice no él me exige y yo le decía esto mire si yo fuera su entrenador y usted no sigue mis reglas para que no se dañe yo no lo atendería porque solo porque no siga pagando y por seguirlo teniendo como cliente usted lo deja que haga lo que quiera entonces al final no le interesa como persona que mejore su condición física solo le interesa el tema económico como tal entonces a veces los médicos y yo lo hablo por mí yo soy muy recto y le digo a la persona tal cual aún cuando es un colega yo le digo ahorita usted no es mi colega ahorita es usted mi paciente y entonces a veces no nos gusta que nos digan las cosas pero yo salvo mi responsabilidad de educarlo entonces es como ahorita ya le explico un montón de cosas y por qué le explico esto porque el tema de ejercicio tiene que ver con el problema de artrosis entonces ya ha ido aprendiendo y no crea que es que los entrenadores y los que están en gimnasios no se daña yo he tenido pacientes en cricol que van a los gimnasios y que son entrenadores y los he tenido con lesiones porque somos seres humanos y en cualquier momento podemos cometer errores y eso nos lleva a daños como tal entonces todos estos pueden ser factores de riesgo pero hay un factor que todavía no se lo he mencionado y lo he dejado de último no porque sea menos importante sino porque es algo que yo siempre a todo mundo se lo digo y sabe cuál es sobrepeso ese es un factor de riesgo para desarrollar artrosis ya le explicaba yo la rodilla es una articulación de carga entonces el peso de la persona es directamente proporcional al daño de la rodilla entre menos peso tiene y entre más adecuado es el peso que tenga menos riesgo va a tener de daño entre más peso tenga y súmele los años súmele el trabajo que usted hace y le va agregando ingredientes al plato evidentemente entonces dos más dos no es cinco es cuatro y esto se lo digo porque hay estudios científicos en los que manifiestan que una persona que tiene sobrepeso solo con el hecho de ir perdiendo de por cada diez libras que pierda se disminuye el riesgo más o menos de un veinte por ciento de progresión de la artrosis pero también así como se reduce la progresión de la artrosis también reduce en ese mismo porcentaje el dolor cuáles entonces son las características clínicas de los pacientes con artrosis dolor en qué situaciones al estar mucho parado o al estar el paciente sentado y se pone de pie está sentado no hay problema pero en lo que se puso de pie hay muchos que me dicen es que me quedo trabado tengo que esperar un ratito para hacer cierto movimiento que se me afloje y después empezar a dar el paso pero ya no me puedo levantar de un solo y empezar el paso eso ya no puedo y esto entonces porque justamente se produce debido al tema de lo que le estoy hablando por la sobrecarga en ese sentido es importante entonces ir conociendo cómo es que funciona primero entonces tenemos el dolor y mientras la persona anda caminando como está caliente entonces generalmente no siente pero ya en la noche cuando el cuerpo está frío y hace movimientos va a tener dolor la otra característica es que muchos pacientes en la medida que va progresando la artrosis siente sensaciones de bloqueo y comúnmente entonces la persona dice es que siento que se me traba la rodilla cuando voy dando el paso o sea da el paso o quiso dar el paso y se quedó media trabada media bloqueada porque ya la articulación no tiene esta movilidad como tal sino que está más lenta es como una bisagra yo les digo que tiene usted en su puerta y está oxidada cuando usted abre esa puerta que hace está dura pero también suena la rodilla también entonces es otra característica la persona va caminando y va va tronando y recuerdo las palabras de un paciente que me decía es que ya siento que mis rodillas son como cadejo me decía y yo me reía con él y entonces a qué se refería como que va caminando y le va sonando entonces da paso y a veces uno hasta es capaz de escucharlo cuando va caminando pero si no cuando está sentado y mueve su rodilla siente los crujidos eso se llaman crépito significa que ya no hay colchones lubricados sino que ya está empezando a rozar hueso con hueso y entonces cuando empieza ese crack 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 es que ya el colchón el amortiguador se ha ido deteriorando y empiezan entonces las fricciones del hueso con hueso las artrosis van por grado grado 1 hasta un grado 4 5 un grado 1 no suena pero ya hay malestares hay sensación de pesadez en la rodilla hay sensación de malestar o al estar mucho parado empieza a sentir un poco de dolor se tomó un analgésico y se quitó ya cuando hay una grado 2 ya el cartílago empieza a irse dañando empieza a ir perdiendo ese borde definido como tal y se va distorsionando y en las esquinas de los huesos empiezan a salir unas puntitas como pequeñas espuelitas de gallo donde ya el hueso ya se empieza a deformar si nosotros detectamos o empezamos a manejar la artrosis en estos dos estadios en etapa 1 y 2 su pronóstico va a ser muy bueno su manejo va a ser de mejor pronóstico al final el resultado entonces modificando factores con medicamentos y esto podemos detener esa progresión desde ese daño y mantenerlo ahí en un agrado 1 puede haber una reversión una grado 2 no se revierte pero se puede detener el problema es cuando ya caemos en una grado 3 y pasó etapa 1 no le dimos importancia pasó a la 2 no le dimos importancia llegamos a la 3 y ahí ya el dolor es casi permanente la rodilla ya truena cruje empieza a haber inflamación y aún así entonces como solo se toma un analgésico se automedicó mejoró y progresó a una 4 y ahí ya casi está pegando hueso con hueso y va progresando y ya en una 4 ya hay que hacer mayor intervención pero ya hay un daño bastante elevado de esa artrosis y evidentemente entonces el paciente llega y muchas veces casi es como que nos piden haga milagro con mi rodilla pero ya no hay opción a revertir 4 niveles y en ese momento entonces ¿qué hacemos? medidas de soporte ayudar a mejorar el dolor a controlar el dolor a veces no se puede eliminar a mejorar hábitos y a cambiar un montón de situación y si a esto le agregamos que hay sobrepeso es como una pared en donde no hay puerta no puedo pasar hacia el otro lado y esto va a ir progresando y en la medida que no haya intervención llega una etapa 5 y ahí mi estimado amigo o amiga solo hay prótesis y ahí ya ni siquiera la terapia le va a generar un cierto grado de mejora porque ahí ya desapareció el cartílago y ahí está chocando hueso con hueso y es como que a su carro los amortiguadores se le hayan dañado y está pegando hierro con hierro exactamente así ya la rodilla está pegada la persona ya casi no puede caminar tiene que usar un bastón un andador y como no se protegió y no se intervino evidentemente entonces que es lo que sucede la otra rodilla empieza a cargar todo el peso porque la que duele no le queremos colocar peso porque va a aumentar el dolor y entonces se lo ponemos a la otra y que creen que le pasa a la otra empieza a doler y empieza a dañarse también entonces por eso es que hay muchas personas que terminan con dolor y daño en las dos rodillas empezó con una no se trató entonces empezó carga y aquí hay un dilema con el tema de los bastones el tema de los bastones es para quitarle carga a una rodilla y ayudarle a proteger a la otra y cuando uno indica un bastón en este punto muchas personas hay no es que yo no me quiero ver vieja es que mire yo no quiero andar porque después me voy a acostumbrar es que aquí y me encuentro personas que andan de pronto en centros comerciales y andan con el bastón guindado en el en el en el codo como que si fuera la cartera y a veces lo andan o para no hacer fil en el banco o porque ya se acostumbraron a andarlo guindado pero no lo usan y otros lo andan pero no lo apoyan entonces el bastón es una herramienta que le ayuda a soportar el peso y usted protege su rodilla sana entonces donde debemos de usar el bastón cuando nos lo indica el bastón se utiliza en la helado perdón que no duele el bastón no se coloca si su rodilla derecha es la que le duele usted debe de usar el bastón en la izquierda y porque lo debe de usar en la contraria cuando usted está con dolor a donde le pone el peso a la que le duele o a la que no le duele a la que no le duele y entonces a cuál es la que va a proteger para que no se le dañe a la que no le duele entonces el bastón es para cuidar la sana no para cuidar a la que le duele esa ya está dañada entonces úselo del lado contrario al dolor con eso entonces usted le está ayudando a la sana más o menos con un 40 o un 30% del peso de la enferma que ya no lo va a cargar ella sino que lo va a cargar el bastón y con esto entonces se reducen los riesgos de que esta otra termine en la misma condición hay muchos pacientes que ya las dos rodillas necesitan prótesis porque pasó toda esta etapa que yo le cuento y evidentemente cuando ya llegan y uno le dice mire ya es de prótesis entonces dice no eso es mentira yo no le creo y entonces sigue esperando y cuando menos acuerda llegó a la ciudad de rueda porque ya no se puede parar y lo digo justamente no por lo que dicen los libros sino por la experiencia vivida de todos los días entonces estos son parte del comportamiento nuestro y aquí entonces ¿qué debemos de hacer? primero hay que hacer un diagnóstico le voy a dar un consejo si usted tiene dolor en su rodilla no se vaya por su cuenta a hacer radiografía primero porque usted no sabe si la necesita o no la necesita primer punto segundo cada radiografía que usted se hace y a veces en nuestro país se abusa de la radiografía porque es un examen que no necesita indicación médica y es barato pero usted sabe cuánta radiación le produce una radiografía una sola radiografía es capaz de producirle radiación de lo que usted recibe con el sol en un año en una sola toma entonces no necesito estar en el sol y después aparece con un cáncer de piel pero si yo me cuido si yo ni salgo al sol bueno haga memoria hacia atrás y vaya a buscar todas esas bolsas amarillas cuánta radiografía se hizo gastó su dinero innecesariamente sin la prescripción ni la orientación médica yo en lo particular a mis pacientes le digo espere a que yo lo revise y determine si amerita o no una radiografía y qué tipo es la que le voy a pedir de pronto no necesita se la hizo y gastó 600 700 lempiras sin ser necesario entonces no hay que automedicarse la radiografía es mejor que vaya con un médico que evalúe su rodilla y él determine si es necesario no en un estadio 1 o 2 generalmente uno no pide radiografía ya cuando uno evalúa y va monitoreando en ese sentido si ya es capaz de poder definir si es necesario solicitarla o no de acuerdo a la evaluación segundo no se esté autoadministrando esteroides esteroides de larga evolución o de esteroides de depósito como cuáles como la beta metasonas y no quiero mencionar nombres comerciales que si los utilizamos pero con restricción entonces a veces viene el médico le dice compres esta inyección y como vio que le funcionó entonces cada vez que le duele quiere inyectársela los esteroides son fabulosos pero mal administrado son un desastre porque así como le pueden ayudar a quitar el dolor y mejorar la inflamación mal utilizado le van a ayudar a aumentar la artrosis le van a aumentar los niveles de azúcar le van a aumentar la presión alta y hay muchos diabéticos que se lo colocan y no saben si son diabéticos no saben de qué padece y el azúcar llegó a 500 600 o 700 entonces estos medicamentos no se deben de autoadministrar usted puede tomar lo común que sabe que lo ha tomado y que no le va a hacer daño el otro es que puede hacer uso de medios físicos calor frío no todos toleran el frío no todos toleran el calor generalmente los pacientes con artrosis degenerativa aquellos que ya son por edad que tienen 60 años ellos generalmente les ayuda más el calor y no el frío en los jóvenes a veces toleran y les va mejor con el frío y el otro punto que es importante aquí es el peso si usted tiene sobrepeso puede estar tomando el mejor medicamento puede estar todos los días o incluso le pueden hacer un cuarto en cricol y vivir en cricol y atenderlo de lunes a domingo pero si no baja de peso no espere mejorar para mejorar una artrosis de rodilla necesitamos mejorar el peso obligatoriamente necesitamos manejo del dolor con analgésicos de acuerdo a la necesidad necesitamos elementos que nutran el cartílago como cuáles como el colágeno como la glucosamina que estos nos ayudan a nutrir ese cartílago que ya no está produciendo las cantidades adecuadas de estos elementos y que generalmente esto hace que se vuelva más rígida la rodilla y que pierda esa flexibilidad pero también solo eso no mejora es necesario la parte física el ejercicio hay muchas personas que les duele la rodilla y lo primero que hacen es ir así a comprar una rodillera ese es un error cuando usamos la rodillera y cuando no la debemos de usar la rodillera si usted tiene inflamada su rodilla como en el caso de un paciente de una osteoartritis en el que hay un proceso inflamatorio a nivel de la rodilla aquella rodilla está inflamada tumefacta en este caso o usted tuvo un trauma y su rodilla está inflamada usted puede usar un vendaje compresivo ya sea una venda elástica o una rodillera elástica por cuánto por 3 a 5 días para generar un efecto compresivo y que este efecto compresivo más si es inflamación con frío y con antiinflamatorio reduzca pero si lo que tiene es un desgaste si lo que tiene es una artrosis en ese caso 3 a 5 días por mucho dolor y luego se quita porque si usted usa mucho tiempo la rodillera lo que hace es debilitar el músculo y entonces cuando no anda la rodillera usted siente que la rodilla se le va para un lado y otro ¿qué pasó? la rodilla se le volvió delgadita el músculo se le secó comparese las rodillas y va a ver la diferencia y esto entonces ¿a qué lo va a llegar? que si tiene un músculo débil y cuál es el músculo más importante para la rodilla el cuádrice ese músculo ese muslo la parte anterior es el músculo que controla el 90% de la rodilla si ese está débil la rodilla va a estar débil como tal entonces la rodillera en este caso no es una opción cuando si indicamos rodillera y lo decidimos nosotros porque hay diferentes tipos incluso hay algunas que tienen barras laterales o posteriores por ejemplo en un paciente que tiene una lesión de un ligamento cruzado anterior o un cruzado posterior o tuvo una lesión de los ligamentos colaterales y la rodilla se va de un lado para otro y no hay posibilidad de un procedimiento quirúrgico en ese momento en esos casos que hay riesgo de que la rodilla se vaya toda en esos ya si se deja rodilleras que son unas que llevan metal incluso uno las va graduando en grados para poder ir mejorando voy a leer a algunos de los comentarios que hay primero agradecer a todos los que siempre están pendientes y nos envían saludos siempre es un gusto poder hacer las transmisiones y poder llegar a ustedes para poder orientarlos pero hay una consulta y dice cuando hay un problema de rodilla por realizar mal un ejercicio ya consultado con el ortopeda cuánto tiempo más o menos podría esperarse para volver a hacer ejercicio de alto impacto o definitivamente ya no se podrán hacer ejercicios de este tipo depende de qué lesión si usted tuvo una lesión de rodilla sea de ligamento cruzado anterior o posterior o de menisco que no amerito un procedimiento quirúrgico sino que lo manejaron conservadoramente con reposo o con un inmovilizador de rodilla evidentemente al concluir ese tiempo de estar inmovilizada debe de realizar fisioterapia porque si usted no hace un proceso de rehabilitación al no más reincorporarse se va a volver a ir a lesionar y aquí por qué es importante el tema de la rehabilitación porque hay que volver a preparar ese músculo para la vida normal para la vida diaria hay una gran diferencia los gimnasios son para definir músculo para trabajar un montón de áreas los centros de rehabilitación nosotros tenemos pequeñas áreas de gimnasio para preparar a ese músculo que se dañó o a esa articulación que se dañó y que posteriormente pueda regresar a la normalidad si no quiere hacer ejercicio o en el caso que ya está haciendo ejercicio retorne posteriormente a un gimnasio pero no tienen la misma función los gimnasios que nosotros manejamos a nivel de los centros de rehabilitación son para rehabilitar por lo tanto por eso es que nuestros gimnasios no son no son para deportistas o sea no son para mantener a los deportistas ni para fortalecer a los deportistas es para tratarlos a cualquier persona sea deportista o no y posteriormente que hace su proceso de rehabilitación entonces puede continuar y regresar nuevamente a las demás actividades en el caso de la pregunta como no sé qué tipo de lesión es solo me habla de una lesión de rodilla pero hay muchas hay lesiones de meniscos y hay por grados lesión grado 1 grado 2 grado 3 solo fue un una lesión de impacto solo hubo fisura o hay ruptura de menisco hay lesiones de los ligamentos cruzados en los que solo hay pequeños estirones o hay rupturas de los ligamentos entonces hay que definir qué tipo de lesión y qué tan severa fue y posteriormente a ese tratamiento en qué condición quedó y al retornar al gimnasio debe de irlo haciendo de cero no va a comenzar en dónde quedó sino que debe de volver a adaptar sus músculos para poco a poco regresar y ir aumentando y aumentando cuando hay lesiones de meniscos generalmente los ejercicios de impacto no son recomendados porque ya les explicaba que los meniscos son amortiguadores y por lo tanto entonces como ya está dañado ese amortiguador al hacer ejercicio de impacto se va a seguir dañando nuevamente y va a ir progresando esa lesión hay otra pregunta dice buenas tardes cuál es la diferencia entre una hernia discal y una protrusión bueno ya hablamos del tema de ejercicios de columna voy a responderle la diferencia en cuanto a los ejercicios la semana pasada no sé si estoy seguro creo que hablamos pero ya hablamos de lumbalgia y puede contactar con la licenciada ofelia y la licenciada argentina para que ellas puedan facilitarle los ejercicios que usted puede hacer para la columna la diferencia es bien mínima no es tanto las protrusiones es básicamente cuando los discos van inflamándose van hinchándose van perdiendo la cantidad de líquido y entonces empiezan a haber pequeños abombamientos pero solo es que va perdiendo la forma circular el disco y va entonces haciéndose una pequeña bombita ahora si ese abombamiento usted sigue cargando peso o tiene sobrepeso usted o hace ejercicios de forma incorrecta o por múltiples otras razones no modifica entonces el siguiente paso es que esas fibras que rodean al disco que se llama anillo fibroso se empiezan a romper entonces cuando se rompen el anillo fibroso y ese contenido del disco entonces se empieza a ir por las fibras del anillo que se rompió ahí es cuando ya se le denomina una hernia de núcleo pulposo entonces en el abombamiento es el pre es como el inicio de la hernia que se va a formar un abombamiento es casi como una discopatía el disco es el que está dañado pero todavía mantiene la integridad lo que es el 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 anillo fibroso cuando ya el anillo se rompe y cuando se rompe el anillo cuando aumenta la presión en ese disco la presión que se ejerce sobre ese disco hace que empiecen a irse rompiendo y por esas fibras que se va rompiendo el anillo entonces el disco se va yendo hasta que va cada vez aumentando aumentando cayendo más hacia adentro y puede que se rompa todo el anillo y ahí es entonces cuando la hernia se extruye o sea se sale empieza a irritar los nervios y genera mucho dolor con el tema de los ejercicios entonces le pediría que trate de contactarse con las licenciadas para que ellas le puedan orientar ya puntualmente con el tema porque ya esa parte ya la habíamos abordado dice para tratar problemas de menisco me ayuda el colágeno depende depende en qué nivel esté el colágeno y la glucosamina son suplementos son suplementos que van a ayudar es como cuando usted toma vitamina pero si usted toma vitamina y no come correctamente por mucha vitamina que tome no le va a hacer ningún beneficio así es esto si usted toma colágeno y tiene una meniscopatía grado 3 o tiene una ruptura no le va a hacer que el daño que tiene el colágeno se lo repare siempre uno lo trata de indicar pero más para mantener la movilidad y que tenga resistencia ese menisco pero ojo son suplementos no es que el colágeno y la glucosamina lo van a curar de una artrosis severa o de una meniscopatía que ya hay ruptura de menisco en las etapas iniciales en un grado uno son muy buenos y para que funcionen no es tomándose un mes generalmente hay que utilizarlos más o menos por un promedio hasta un año y debe de ir acompañado de ejercicio de pérdida de peso y de fortalecimiento muscular para que estos puedan ser efectivos hay otra pregunta y dice la ruptura de un gemelo es lo mismo que la de menisco no cuando hablamos de ruptura de gemelo es el músculo de la pantorrilla que se rompió y esto generalmente para que haya una ruptura de gemelo las que yo he visto generalmente es porque en un accidente de tránsito algo de aluminio lo partió al músculo o ya sea en peleas con heridas por arma blanca con un machetazo o algo o con una chindagua pero de lo contrario el músculo gemelo no se rompe así fácilmente y aquí cuando el músculo o cuando el gemelo se rompe lo que nos va a producir es un pie caído pero el gemelo es un músculo de la pantorrilla exactamente la pantorrilla atrás esos son los gemelos los meniscos hablamos que son cuernos son estructuras en forma de cuernos que están en la parte interna de la rodilla entonces para no hacer esa confusión en que una cosa es igual que la otra menisco estructura interna es el amortiguador de la rodilla los ligamentos cruzados anterior y posterior evitan que la rodilla se vaya hacia adelante o hacia atrás y los ligamentos colaterales evitan que la rodilla se vaya hacia afuera o se vaya hacia adentro todo esto de lo que le estoy hablando debe de ir idealmente acompañado de ejercicios de fortalecimiento de la rodilla y quiero terminar esta parte con que ejercicios son los más recomendables cuando hay una artrosis de rodilla y me hago específico en este punto porque la rodilla tiene un montón de problemas un capítulo aparte es las tendinitis otro capítulo aparte otro tema es solo hablar de meniscos otro tema es hablar solo del ligamento pero para rodilla en los pacientes con artrosis o incluso aquellos que han tenido o que tienen daño de menisco ¿cuáles son los ejercicios claves que deben de tener? Ideal bicicleta estacionaria no elíptica elíptica es la que está de pie y hace esto no estacionaria y sobre todo si es persona de tercera edad idealmente debe de tener respaldar para evitar un mareo y que se caiga entonces bicicleta estacionaria iniciando primero sin resistencia y poco a poco ir haciendo resistencia dos idealmente ir graduando el tiempo empezar con diez minutos ir aumentando a quince a veinte veinticinco treinta minutos y se empieza a velocidad lenta se va aumentando antes de terminar va bajando la velocidad hasta llegar a la velocidad más lenta dos caminar sobre todo en terreno plano y si de preferencia hay un campo engramado mucho mejor y con tenis si usted va a caminar como ejercicio por favor no se vaya con las chancletas de que anda cocinando no se vaya a caminar con los zapatos que usted anda en su casa entonces usted no va a ir a caminar por ejercicio va a ir a caminar por distraerse pero en vez de ayudarle a mejorar lo que va a terminar es con más dolor use tenis de plantilla gruesa y que amortigüe o sea si va a ir a caminar ya sea en el patio de su casa en el garaje o donde sea o en un campo póngase tenis y que estos tenis sean adecuados o sea tenis con plantilla gruesa y que amortigüe ¿por qué? porque si usted anda un zapato de plantilla dura o plantilla lisa va a terminar más con dolor el zapato también tiene que ver para aumentar o para mejorar el dolor eso es importante y hay otro punto que es importantísimo y es el hecho de la piscina en este momento de pronto no hay acceso pero mi deber es decirle no sólo lo que en este momento puede hacer sino a todo lo que usted tiene acceso para hacer entonces el top uno el gol estándar de los ejercicios es la piscina en primer orden y qué hacer en la piscina caminar hacer bicicleta con las piernas hacer estiramientos colocarse botellas con agua y marchar dentro del agua para fortalecer los músculos sólo que ahí no le van a doler y ya como ciudad deben de ir tratando de buscar de pronto hay algún algún hotel o alguien que tenga piscina o que tenga algún gimnasio y existe en lo que se llama el acuerobic que es esto que dentro de la piscina hay bicicleta estacionaria hay caminadora hay máquinas dentro del agua y en esos pacientes con artrosis todo lo que se hace afuera se hace dentro del agua pero no hay dolor porque el agua no permite que haya dolor pesa menos el cuerpo y no se dañan las articulaciones ese es el mejor ejercicio entonces hace bicicleta y al mismo tiempo hace piscina dos en uno al mismo tiempo puede trabajar con pesas si progresivas poco a poco sobre todo para fortalecer el cuádrice eso es importante si usted está en su casa puede hacer pesas de tres libras o de cinco libras de arroz de azúcar de lo que quiera o de arena se la amarra en su tobillo se sienta en la silla y su rodilla está doblada extiende que la rodilla quede extendida mantiene diez segundos y baja no va a estar levantando y doblando esto no levanta mantiene los diez segundos y baja por quince repeticiones de quince segundos cuando ese peso ya lo pueda levantar aumente más y así va aumentando eso es para fortalecer el otro que puede hacer es colocarse un pequeño cojín entre medio de las piernas o aquellos que tienen nietos o niños busquen una pelotita de esas blanditas que usan para las piscinas o que los niños muerden colóquenla dentro de entre medio de sus piernas y sóquenla manténgala socada por quince segundos y lo repiten quince veces y los que puedan o tengan acceso a bicicleta estacionaria ideal si no tiene acceso a una bicicleta estacionaria pero tiene una bicicleta normal perfectamente puede usarla solo que sin resistencia blandita si es de velocidades póngalo en el uno y solo en lo plano y por poco tiempo aquí lo importante es el ejercicio bajar de peso buscar y hacer un diagnóstico correcto para empezar a hacer un tratamiento adecuado a más temprano mejor le va a ir en todas sus indicaciones voy a terminar con el último comentario para luego hacer el cierre ya bueno Ismael muchas ok a la orden Ismael hay otra doctor usted viene a dar consulta bueno en este momento por el tema de la pandemia no estoy viajando en su momento estaba iba dos veces por mes acricol pero evidentemente en estas situaciones por ahora no estoy solo estoy si ya atendiendo a nivel de mi clínica privada aquí en la ceiba si ya estoy atendiendo verdad así que con mucho gusto cuando guste la le puedo atender termino esta intervención hoy como siempre el objetivo es educarlo es que usted sepa los riesgos que tiene las cosas incorrectas que está haciendo lo que no debe de hacer y hay algo que se me escapó si usted tiene problemas de rodillas sobre todo artrosis y vive en una casa de dos plantas le aconsejo que vaya arreglando un cuarto en la primera planta porque entre más usted sube y baja gradas más daño se va a dar siempre digo que cuando uno hace una casa de dos plantas yo no tengo casa de dos plantas debe de pensar en que va a envejecer y entonces debe de dejar una habitación en la primera planta porque llega un momento en que ya no vamos a poder subir las gradas y eso es importante las gradas son dañinas las gradas no son para hacer ejercicio si usted tiene gradas y las está subiendo y bajando a cada rato pensando que con eso va a bajar peso lo que está haciendo es dañándose sus rodillas agradezco el favor de su atención si Dios nos da vida nos volveremos a ver la próxima semana si no pues él sabrá en qué momento nos volveremos de nuevo a conectar a través de esta página no se olvide de seguir apoyando a Cricol porque la existencia de esta institución depende de la ayuda suya así que necesitamos que usted siga ayudando para que la institución pueda seguirse manteniendo como hasta ahora lo ha hecho gracias por el favor de su atención le deseo un feliz y bendecido fin de semana y empiece a hacer cambios de hábito eso es lo único que permite que nosotros podamos tener calidad de vida hay que trabajar por calidad de vida eso es fundamental usted puede tener cualquier cuenta llena de dinero cualquier cantidad de recursos pero si tiene dolor no tiene calidad de vida puede no tener un lempira pero si está sin dolor si se siente bien se va a sentir feliz y va a tener las fuerzas para ir a buscar esa lempira que le hace falta quédese con ese consejo feliz tarde para todos chau chau